Madre Madre, amor como el tuyo No hay otro en el mundo que encierre cariño Consuelo, ternura y tanta bondad Oh mamá, oh ya no llores más Porque yo he de volver de mi peregrina Y tendrás esa felicidad Que te mereces tú, oh querida mamá Madre Madrecita buena Que sabes mis penas, todas mis tristezas Y en silencio sufres mi peregrina Madre Madre, amor como el tuyo No hay otro en el mundo que encierre cariño Consuelo, ternura y tanta bondad Oh mamá, oh ya no llores más Porque yo he de volver de mi peregrina Y tendrás esa felicidad Que te mereces tú, oh querida mamá No hay otro en el mundo que encierre cariño Madre, amor como el tuyo No hay otro en el mundo que encierre cariño Gracias por ver el video.